Dentro de ti, me infiltra en tu ojo Te siento, me sientes dentro de ti Te puedo ver sin que tú me puedas ver Aquí, refugiado dentro de ti Solo quiero lavar en tu sangre En tu sangre y ser tu espiritual Te conozco, te conozco Te gusta que te conozco Me conozco, me conozco Te conozco, te conozco Pero aún no sé a dónde voy Perdí voy en tu sangre Pero aún no sé que al desplazarme Ven, tus ojos al fin Y me llena de ti Te conozco, te conozco Te conozco, te conozco